No entro con la palma, era sin nada Ella estaba dormida en el sol Ella estaba dormida en el sol Bienanto, estaba freno en el sol Ellas estaban dormidas en la teza Dynía que pasóTe puedo 30º La sagucha es que llaba, llaba Me supele, llaba, llaba Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!